En este punto se ve la estufa, pavodá y carácter, ¿sí? Carácter es un monumento funerario, en cuatro lados hay cuatro curas al trato, en el medio todo hay abogado, cinco curas al trato, no está superado a nadie, no tiene la ceniza de vida, no tiene la ceniza de la gente, es la ceniza que tiene el monumento funerario de la gente, es la ceniza de la gente, es la ceniza de la gente, es la ceniza de la